La llegada de Donald Trump pone en cuestionamiento el libre comercio porque él, por un lado, idealmente quisiera volver a las medidas proteccionistas que tienen muchas en Estados Unidos. No creo que vaya ahí, pues todavía es presidente electo. No es tampoco muy afín a ese tipo de reuniones, de compromisos internacionales porque ahí es una agenda que él, en términos generales, no comparte.